¡Celo! ¡Celo! Pero de todas las cores mi compás es la más bonita De esas lindas margaritas Santucita es la más bonita Pero de todas las cores mi compás es la más bonita De las lindas margaritas Santucita es la más bonita La Brasilia fue cif Agua Pero de todas las flores, mi compas es la más bonita Hay que ser la cocina provechosa De las distintas margaritas, la frutita es la más bonita La Brasilia fue cif Agua Pero de todas las flores, mi compas es la más bonita De la caribautía con Shock Pero de las distintas margaritas, la frutita es la más bonita Pero de todas las flores mi comparte es la más bonita De las vidas margaritas, la chupita es la más bonita Pero de todas las flores mi comparte es la más bonita ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Jenny! ¡Con fuerza! ¡Saludad , saludos! ¡Saludad, sí, ya vos! ¡Un beso, un beso! ¡Un beso para los fotógrafos! ¡Gracias! ¡Pásale! 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 Zapateo, zapateo Bruno, zapateo, el original, el original, a ver, aquí el original, Torrito, vuelta aquí a ver.